¡Feliz Pascua para todos! Continuamos celebrando nuestra octava de Pascua que, ya sabemos, es como un día grande, un día tan grande como ocho días normales. La primera lectura de hoy nos invita a hablar sobre un tema tan, pero tan necesario hoy. ¿Sabes cuál es el título? La seriedad de la fe. Y es muy oportuno hablar de la seriedad porque, ya sabes, estamos en un tiempo de alegría, pero muchas veces se confunde la alegría con la superficialidad. Y a veces creemos que algo es muy alegre cuando en realidad es muy superficial. A veces, por ejemplo, en las redes sociales, no digo que pase siempre, pero a veces en las redes sociales resultamos como perdiendo tanto tiempo. ¿Te acuerdas de ese nombre que incluso se utiliza mucho en inglés? Scrolling. Scrolling es estar pasando y pasando. O a veces es así, ¿no? O así. Estar pasando de un videíto a otro videíto. Y es una diversión que nos engancha mucho porque, de hecho, está diseñada para que nos enganche. Pero es una diversión muy estéril. Es una diversión muy vacía y muchas veces muy superficial. La alegría de la Pascua no es una alegría superficial. De hecho, la alegría de la Pascua es la alegría más profunda que te puedas imaginar. La alegría de la Pascua es la alegría que puede recorrer todo tu ser. Desde lo más externo de tu cuerpo, que también tiene que gozarse en el Señor, hasta lo más íntimo de tu corazón, que ha de aprender a descansar en Él. La Pascua es alegre, pero la Pascua no es superficial. La alegría de la Pascua no es vana ni superficial. La alegría de la Pascua es bien profunda y, por profunda, hermosísima. Bueno, pero ¿de dónde sale esto y cómo conecta con las lecturas? Yo voy a referirme sobre todo a la primera lectura, cuando, después del milagro aquel de la curación de un paralítico de nacimiento, pues la gente maravillada se reunía y ahí estaba este hombre que no solo caminaba, sino que brincaba de gozo. O sea, tú imagínate lo que es ver a una persona que tú sabes que nunca, nunca ha caminado porque era paralítico de nacimiento y verlo ahí de pie, corriendo, saltando, gozándose en Dios. Claro, la gente se agolpa. Ahora, ¿qué hace el apóstol San Pedro frente a ese repentino golpe de popularidad? ¿Qué hace Pedro? Esto es bien interesante. ¿Cómo aprovecha el momento? Era un momento de gran emoción de la gente. Era un momento probablemente que podía explotarse como para gran júbilo. Pero, ¿y qué es lo que hace Pedro? Volvamos al texto. ¿Qué es lo que hace Pedro? En primer lugar, le da la gloria a Dios. Esto no ha sido por nuestra propia acción o poder. Esto es de Dios. Primero, le da la gloria a Dios. Segundo, confirma a la gente en el camino de la fe. Esto es por la fe en Cristo resucitado. Y afirma abiertamente la resurrección. Que es una palabra muy peligrosa para decir en aquella época. Eso lo vamos a explicar. Tranquilo que lo vamos a explicar en estos próximos días. La resurrección era una palabra muy peligrosa. Las autoridades religiosas de la época detestaban que se hablara de la resurrección. Todavía hay muchos enemigos de la resurrección en nuestro tiempo. Muchos. Bueno, ¿pero qué hace Pedro entonces? Pedro, primero, le da la gloria a Dios. Segundo, proclama la fe. Tercero, les recuerda el pecado. Este es el Cristo al que ustedes enviaron a la muerte. Mucha alegría, gente feliz, aplaudiendo. Oye, maravilloso, nunca habíamos visto esto. Qué cosa tan fantástica. No, no se queda Pedro en el solo entusiasmo. Para que esa alegría sea profunda en ellos, para que no se quede en un momentito de efervescencia, se necesita conversión. Y para hablar de conversión, hay que hablar de dejar el pecado. Para que haya Pascua en tu vida, para que haya Pascua en nuestras comunidades, para que haya Pascua en nuestras familias, hay que dejar el pecado. Hay que dejar el pecado. De eso es, ese es el mensaje que tenemos, hay que dejar el pecado. Por eso, cualquier persona que te diga que el pecado no es pecado, o cualquier persona que te diga, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue pecando, no pasa nada. No pasa nada con tu adulterio, no pasa nada con tus mentiritas, no pasa nada con tu pornografía, no pasa nada con tus prácticas sexuales aberrantes, no pasa nada, no pasa nada. Ese es un enemigo de la resurrección. Porque resucitó Cristo para que tuviéramos la fuerza, la gracia, la unción, el poder de dejar el pecado. Todo pecado, cualquiera que sea, todo pecado, toda forma de ocultismo, de brujería, de mentira, de codicia, de placer corrupto, todo pecado. Para eso resucitó Cristo. Entonces, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es, para que la alegría del Señor llegue a lo profundo de nuestro ser, necesitamos dejar el pecado. ¿La alegría será profunda? Sí, y sólo sí, hay conversión. Amén.